Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBlioteca. Continuamos con los listados de mazos para el evento estándar 2020 y hoy nos toca el que para mi gusto es uno de los mejores, tanto para este formato estándar 2020 especial que nos han traído, como para el futuro estándar tras la rotación que ocurrirá el 26 de septiembre con la salida del Trono del Reign. Y estoy hablando, ya lo habéis visto en el título del vídeo supongo, Band Ramp, vale, la baraja la tenemos aquí, vamos a hacer un pequeño comentario sobre las cartas que lleva, pero sin profundizar demasiado en ella, porque bueno, es una baraja que ya hemos traído en otras ocasiones aquí en el canal, aquí al canal y es muy popular, muy conocida, vale. Además cambiará, digo yo, con la salida del Trono del Reign. Además, como siempre, os dejo en la descripción del vídeo el listado completo de la baraja para que lo podáis exportar a MagiCarena si queréis jugarlo. ¿Qué lleva el mazo? Mucha aceleración de maná y grandes hechizos. ¿Aceleración de maná? En forma de el pack de los tres druidas buenos que tenemos en estándar que dan maná y cuestan dos. Además, también llevamos a Recife Despertado, que genera ventaja de cartas y aceleración en combinación con el Druida de Frondoide, que es elemental. Y luego, en plan disrupción, control, llevamos cuatro alguacidad de detención, más cuatro Teferi Manipulador del Tiempo. Vale, esto es un poco el pack de cartas pequeñas, baratas, que ayudan a acelerar el mazo y ayudan a desarrollar la partida, ¿no? Más adelante llegan las cartas importantes, las cartas potentes, como son Nisa, la que sacude el mundo, de la cual llevamos ni más ni menos que cuatro copias. Ya sabéis que Nisa, además, también hace labor de aceleración de maná, ¿de acuerdo? Porque hace que los bosques den un verde extra. Y dos Trostanis, también un poco para potenciar tus criaturas, que puedes potenciar desde las criaturillas pequeñas que hemos comentado al principio hasta los tokens incluso de Nisa, ¿vale? Los tokens, bueno, los tokens, no, miento, las tierras 3-3 que pone Nisa, las convierte en 4-4. Pero la clave del mazo, los hechizos realmente importantes, son sobre todo las dos hidras que lleva. No es un mazo de hidras, pero lleva bastantes. Lleva dos copias de hidra voraz, que puede servir para matar criaturas del rival o para poner un monstruo en mesa gigantesco. En cuanto juntas 6-8 de maná, ya las hidras se vuelven loquísimas. Y la crisis hidroide, que es muchísima ventaja de cartas y vidas, y un 8-8 o 10-10 que vuela con el cual ganas la partida en un par ataques. Aquí tenemos las tierras, no voy a comentar mucho de las tierras, además espero que en el trono del Drain salga alguna tierra más para potenciar esto de aquí, porque si no sale ninguna más, esta temporada las bases de maná van a ser complicadas y las barajas tricolores lo van a tener bastante difícil. Vamos a elegir, como decía, Lavant Ramp. Ya sabéis que en esta parte del año estamos jugando dos vídeos, estamos haciendo dos vídeos diarios, jugando dos barajas distintas diarias. Para que tengáis más listados para estos días y conseguir esa experiencia. Porque cada dos victorias seguidas nos otorgan 200 puntos de experiencia, de tal manera que vamos a poder llegar todos al nivel 100 del pase de maestría. Esta mano es un mulligan, porque no tenemos mano a blanco siquiera, ni siquiera tenemos tres tierras para el tercero. Así que vamos a hacer mulligan. Y ya sabéis cuál es la filosofía de estos vídeos. Vamos a jugar todas las partidas que hagan falta hasta que consigamos dos victorias seguidas. Esa es la idea del vídeo. Y ahora la decisión es bastante complicada. Esta decisión es bastante complicada, porque necesitamos las créptulas aceleradoras, necesitamos las tierras, y necesitamos los hechizos de coste alto. Entonces, ¿qué hacemos? Es una decisión bastante complicada. Ay, si no tenemos mana verde. No tenemos mana verde. Sale nuestro oponente. Uf, qué delicado. Es que no quiero hacer mulligan a 5, pero tenemos que hacer mulligan a 5. Vale, es la mejor mano que hemos robado hasta ahora, sin ninguna duda. El Trostani es muy bueno. Pero claro, es que nos tenemos que quedar 5 cartas nada más. Así que vamos a quedar... Nos vamos a deshacer de... ¿Esta tierra verde-blanca? No, la isla. Porque esto ya de verde-azul. Ya tenemos aquí también el blanco. Los 3 colores están en esas 2 tierras. Demasiadas aceleraciones de mana. Bueno, pues estas 5 nos podemos quedar, ¿no? Venga, va. A ver si adivinamos uno. Bueno, como ya tenemos 2 aceleradores de mana, ese lo vamos a tirar para abajo. Vamos a ver si pescamos alguna anisa o alguna crisis hidroide o algo por el estilo. Y... Vale. Ahí viene la crisis hidroide. Vamos a pagar aquí 2 viditas. Creo que no va a importar pagar 2 vidas ahora. Voy a jugar la truidad del paraíso por si tuviese algún removal para que no nos pueda matar el acelerador de mana. A ver si robamos la tercera tierra y ya hacemos una crisis 2-2. Es un buen robo, ¿eh? Tenemos dos opciones. O jugar druida frondoide y no pagar vidas. Y asegurarnos tener 5 de mana al siguiente turno o meter ya una crisis. Vamos a hacerlo de... Vamos a hacerlo de druida frondoide. Así nos aseguramos tener 5 de mana al siguiente turno y quizás, quien sabe, ponemos en juego el trostami ya. E incluso si robamos tierra podemos hacer ya una crisis 4-4 que ya merece la pena. Es posible que sea un mirror, ¿vale? Parece... Parece van... Pues bien. No hemos robado la susodicha tierra. Pero tampoco está mal jugar un trostami. Viendo que él tampoco ha salido demasiado bien, ¿no? Es que la crisis... Si no es pagando 6 por ella... ¡Ay, Dios! No me esperaba eso. No me esperaba eso. Al llevar blanco, generalmente las bands no suelen llevar místicas crestadas porque además... Mira qué base de mana lleva él. Jugar mística crestada es muy complicado. Muchas veces no vas a poder jugarla por el doble verde, doble azul que cuesta, ¿no? Pues nos ha roto bastante, ¿eh? No me esperaba esa jugada. Entre que nos hemos hecho Musly gana 5 y esa mística crestada. Teferi nos sube criatura a la mano. Todo problemas. Roba carta. Bueno, podemos jugar dos aceleradores este turno. Tampoco está tan mal. Aunque jugar la crisis ya para evitar que ese Teferi sobreviva podría estar bien también, ¿no? Bueno, vamos a esperar. Vamos a... Yo creo que voy a jugar los dos aceleradores de mana y a ver si podemos clavar una crisis hidroide un poquito grande en un par de turnos. Algo hacía la detención que yo creo que ahora mismo no nos aporta demasiado, así que... Vamos con la aceleración de mana y a ver si podemos, yo que sé, con 6 de mana poner una crisis 4-4 que aunque la pueda contrarrestar al menos robamos las cartas. Y ganamos las vidas porque ya nos baja a 12. Yo aquí no puedo bloquear, obviamente. Es un bloqueo que no nos podemos permitir. Pero nos ha cogido mucha ventaja. 5 cartas en mano, mejor posición en mesa entre el Teferi y las criaturas que tiene. Puede jugar con Jules a velocidad instantánea. Esperemos que no nos pille con eso. A ver. Bueno, nos mata una de las criaturas. Vale. Ah, no nos las mata. Vale. Eso está muy bien. Eso está muy bien. Si matamos esto con el algo hacía la detención, esto no vuelve. Quizás sea el momento de poner una crisis y empezar a robar ahora, ¿verdad? También podemos podemos pagar 5, incrementar el Druid de la detención y jugar al Guacil y matar a esta Hidraboraz. A ver si saco mana verde. Verde. 2. 3. 4. 5. Hacemos eso. Subimos el Druid a la detención. Vale. Al Guacil de la detención. Druid de la incubación, no sé qué he dicho. Le vamos a quitar le vamos a quitar esa Druid a voraz. Le digo que si si sucediese lo de que vuelve la Druid a voraz como no ha pagado X por ella pues será un 0-1. No muere, cierto, ha dicho que moría, no muere, pero vamos, es un 0-1 que no haría nada. Así que bueno, en cualquier caso un poquito de tiempo hemos ganado y el siguiente turno sí que preparamos una crisis hidroide, no voy a decir bien ni un nombre en este vídeo, una crisis hidroide bastante, bastante potente. Aquí podríamos incluso bloquear, ¿vale? Si quisiéramos porque no perdemos nada. Hacemos un, ganamos, o sea, evitamos perder 3 vidas y le damos un 0-1. Vale, como podemos ver, a ver, él puede tener un counter, ¿vale? Puede que nos contraré esta hidra, esta crisis hidroide. En cualquier caso robamos un montón, ¿vale? Así que no nos importa demasiado. Podemos sacar 3, 4, 5, 6 y 4, 10. Así que es una X de 8. Aunque la contraré este robamos las cartas y ganamos las vidas, así que es una forma de empezar a remontar. Sí, nos la ha vuelto a contrarrestar. Otro 2x1 doloroso que nos vuelve a hacer. Vamos a jugar tierra girada. Siguiente turno con el alguacil le podemos quitar las dos místicas crestadas, que tampoco está nada mal. Para evitar que nos gane la carrera porque nos quedan solo 13 vidas, pega de 6. A lo mejor hasta deberíamos bloquear ahora. Pero claro, ojo, que si nos va a contrarrestar todo lo que juguemos, uff, la Nisa es otro problema. Pues quizás el alguacil de atención tiene que ser contra la Nisa, ¿eh? Vale. Ahí se ha equivocado, supongo. No sé qué pensaba nuestro oponente. Ah, que nos mataba. Vale, eso es lo que pensaba, nos subía la cartura a la mano y pegaba lo suficiente como para matarnos. No había pensado en las druids del paraíso que podían atacarnos. Pues no hemos estado tan lejos de poder ganar esta partida a pesar del moly ganar a 5, ¿eh? Vamos a jugar, ya sabéis que vamos a jugar partidas hasta que ganemos dos seguidas. Mal comienzo. Hemos tenido un poquito de mala suerte, lógicamente, Con un moly en a 5. Obviamente no voy a cortar la partida, no voy a decir, oh, como no he ganado, la corto y pongo solo las victorias, ¿no? Son cosas que pasan y así vemos cómo es el juego. Y veis que tampoco hay que lloriquear tanto cuando el juego no te da exactamente las cartas que necesitas, ¿no? Vale, esta mano está bastante mejor. Es jugable y además salimos nosotros, así que genial. Ahora el que se ha hecho un moly ganas es nuestro oponente. Pero el juego es así. O sea, moly gana a 5 no significa que vayas a perder automáticamente. Moly gana a 5 solamente es, pues bueno, es que va a ser más difícil que ganes, pero ya habéis ganado vosotros también supongo miles de partidas haciendo moly gana a 5. Incluso he visto ganar partidas haciendo moly gana a 4. Vale, me parece la baraja de portales. Creo que la baraja de portales es un buen pairing para nosotros, creo. Aunque, aunque nunca se sabe, ¿no? De todas maneras, es que las, depende de la versión, ¿vale? Es que hay diferentes versiones de portales. Si lleva los colosos, las cabras, ahí viene la primera cabra. Pues es más fácil de ganar esa partida, ¿no? Hombre, subíselo a la mano se lo voy a subir seguro. ganamos un tiempo precioso. Vale. Más tierras, ¿queremos más tierras? Yo creo que este mazo siempre quiere más tierras, sobre todo viendo que tenemos dos crisis hidroides en mano, ¿verdad? Voy a atacar. El único removal que suele llevar ese mazo es portales en llamas que mata a la criatura sí o sí, o sea, nos mataría a la duridad del paraíso a pase lo que pasa, así que vamos a tirar para adelante. Tiene dos portales nada más. Es decir que la cabra solo, solo entre comillas es 4-4, es muy bruta esta carta, si lo pensáis. No sé por qué, a ver, no se ha jugado demasiado solamente en el mazo de portales porque lógicamente requiere portales y los portales entran en juego girados, pero es que por 3 tienes fácilmente eso, 4-4, 5-5, 6-6 por solo 3 de mana y arrolla y vigilancia, es que tiene muchas cosas. En cuanto tienes dos portales arrolla y vigilancia, claro, si no, no. Está pensándoselo mucho, no sé por qué. Me extraña que esté pensando tanto en una baraja de portales porque suelen ser muy de juego lo que tengo en mano y ya está, como que no hay demasiado que pensar y menos en este momento, ¿no? Rejuega la cabra si el turno anterior le pareció la jugada correcta, no entiendo por qué ahora no le parece la jugada correcta, salvo que nuestro oponente se haya caído o desconectado o mil cosas. Estoy teniendo problemas de conexión hoy, O sea, he estado jugando antes un rato y ha habido un par de partidas que se han caído. He vuelto a hacer la de reiniciar el juego, reiniciar el ordenador, reiniciar el router, a ver si se arreglaba, a ver si era cosa mía, ¿no? Pero no sé si es mía. Bueno, vamos a imaginarnos qué pasaría en esta partida si el oponente volvís a jugar la cabra, ¿vale? Juega la cabra, yo jugaría de anura y metería una crisis y ya sería una 4-4. Vale, pues ya tenemos 6 de mana. Eso sí, él atacaría, nos mataría el Teferi, pues ¿qué le vamos a hacer? Bueno, no vamos a tener el placer de verlo, parece. Pero ya robar 3 cartas y ganar 3 vidas en un momento tan temprano de la partida es una cosa que apetece. Así que bueno, vamos para adelante. Siguiente turno vamos a hacer lo mismo con la siguiente crisis. Sobre todo, a ver, él se ha ido, está fuera. El juego debería terminar las partidas antes cuando ocurran estas cosas y como digo, no voy a cortarlo, no voy a hacer la de cortar las partidas buenas o las malas. A ver, hay vídeos que he subido al canal que salen geniales, ¿no? 30 minutos que salen todas las partidas buenas y tal y hay otros que no salen tan buenas pero esto es lo que tiene este juego que al depender del azar pues ocurren cosas variadas, ¿no? Que es otra de sus virtudes. Por cierto, leí que este tablero que estáis viendo aquí delante es el tablero, es el terreno de juego que han diseñado para la salida del trono del Reign. O sea, que esto es el trono del Reign. ¿Nos parece penoso? O sea, es decir, el de los anteriores, ¿vale? Y podías interactuar con ellos, el de la guerra de la chispa, el de la lealtad de Rámnica. Tú pinchabas por aquí en los edificios o en los sitios y ocurrían cosas y en cambio con esta colección se nota que no han tenido tiempo, no se lo han currado y no hay nada que puedas hacer con este mapa. ¿Vale? El de la lealtad de Rámnica creo que tenía gárgolas, tenía un edificio o ese era el de la guerra de la chispa. Bueno. ¡Ay, Dios mío! Perdón. Casi me... El caso es que en esta colección en el trono del Reign no han sacado nada, ¿no? Se han sacado un mapa plano sin nada. A lo mejor para el día 26 cuando salga la colección relanzan este mapa y sí le meten los accesorios que son con los que puedes interactuar que dan un poquito de vida y de animación al juego. Es una de las cosas que el juego requiere. No es importante para lo que es la mecánica del juego en sí, pero ayuda visualmente y hace que sea más atractivo, más interesante, más bonito, ¿no? O sea, que es una cosa que echo de menos, ¿no? Y que es mala señal, vamos, espero que sea porque han tenido demasiado trabajo y les ha faltado tiempo porque están trabajando en la nueva actualización en la cual van a meter los planes, las partidas, bueno, las listas de amigos, modo espectador, torneos, ya sabéis. Espero que sea por eso que no les ha dado tiempo a hacer un mapa más bonito del Trono del Drain. Ni siquiera me recuerda a cuentos de hadas o cosas por el estilo. Vale, tenemos una mano chula, parecida a la anterior, aceleración y disrupción y una criatura de coste grande, más o menos lo que este mazo necesita para funcionar. Y además que tenemos los tres colores que queremos. Este robo lo cambia todo. Bueno, tampoco cambia tanto. Vamos a tirar un Teferi para abajo, ya tenemos otro en mano y es posible que sea un Mirror o una Simc Flash, puede ser. Huele a Mirror, aunque también podría ser una baraja de... de elementales. Está bien porque juegue lo que juegue, vamos a hacer Teferi y se lo vamos a subir a la mano. Dado que el Druid Afrondoide pega cero, nuestro Teferi no va a peligrar. Otro Druid Afrondoide. Vale, en cualquier caso vamos a hacer lo que os estaba diciendo. ¡Ojo! Quizás sea mucho mejor algo hacía la detención, ¿eh? Y lo vamos a hacer sin pagar vidas, yo creo que no es necesario pagar vidas ahora. Podríamos haber atacado, también es cierto. ¿What? ¿Qué queréis que os diga? O sea, sin palabras. Vamos a jugar Tierra Blanca que no tenemos mano blanca todavía. Sin palabras. Puedo hacerte Teferi, subir uno a la mano y volver a jugarlo, pero como que no es lo mismo. Vale, esto hay que matarlo, lo vamos a matar con la Hidra Borat. Venga ya. Madre mía. Bueno, nos lo subiremos a la mano y lo jugaremos, eso está clarísimo, ¿no? Tenemos al mismo cuatro y uno cinco de maná. Así que vamos a matar ese Arrecife Despertado que es peligrosísimo. cuatro y uno cinco, así que es de tres, pagamos cinco, correcto, y luchamos con el Arrecife Despertado. Tiene todo el maná del mundo con los tres Dura Frondoides, pero al menos nos aseguramos de que no puede obtener ventaja de cartas a partir del Arrecife Despertado. Y el siguiente turno tenemos seis de maná, podemos jugar Teferi y quitarle estas tres, salvo que juegue algo más. Algo más peligroso, sobre todo, y quiero decir, sabes que nos juega una crisis gigantesca o algo por el estilo. Agente de la tradición, vale, no importa, no importa demasiado, no es demasiado grave, no sé si quitarle los Dura Frondoides con el Arrecife Despertado de la tradición, lo que es que tiene ya seis de maná. Ahora mismo estos Dura Frondoides ya no hacen nada más que salvo, bueno, eso sí, crisis y Dredidas monstruosas o cosas por el estilo. A ver, si jugamos la Nisa, la que sacude el mundo, y jugamos Tierra Enderezada, podemos hacer Teferi y subirnos la Dira a la mano. Vamos a hacer eso, yo creo. Enderezamos una Tierra cualquiera, por ejemplo, una que sea verde principalmente, vale, que de dos de maná, aunque da un poco igual ahora mismo, por cómo lo voy a jugar. Tenemos verde y blanco y necesitamos azul, así que da igual cualquiera de las dos que juguemos, nos vale. Pagamos dos vidillas, jugamos el Tresferi, nos subimos la Hidra a la mano. Así que estupendo, la podemos volver a rejugar el turno que viene y nos queda un maná verde en el pool, pasamos turno porque no podemos hacer nada con ello. Tenemos bloqueador para su agente de la traición. Segundo agente de la traición. Pero tenemos Trostani. Es al final del turno, ¿verdad? Lo del Trostani, sí. Bueno, pues nuestro Tresferi está muerto. Una pena. Tampoco hacía ya mucho trabajo, la verdad. Creo que la partida se pone muy a nuestro favor gracias a este Trostani. A lo mejor el Trostani. Vale. Eso es lo primero. Tenemos maná, podemos sacar maná de aquí. Así que quizás pagar dos vidas y jugar otro duro a Frondoide puede estar bien. Vamos a hacerlo, de hecho. Y no hace falta que ataquemos porque nos devuelve nuestra Nisa. ¿Cómo? ¿Solo es con criaturas? Sí, solo es criaturas. Pensaba que era todos los permanentes. Vaya fail. Bueno, no es lo más grave del mundo. Joder, pues pensaba que todos los permanentes pasan al control de los jugadores, pero resulta que no. Así que esa Nisa puede jugar su ultimate el siguiente turno. Ahí viene una Karsis muy gorda ya. Bueno, no importa, la podemos matar. Bueno, bueno, es gordísima, claro, que tiene la Nisa. Es de 18. Así que no la vamos a poder matar. tenemos que robar algo con algo, o sea, no sé, algo que podamos matar primero esa Krasis y luego atacar con toda la Nisa. Pues no ha habido esa suerte. Estamos perdidos. Madre mía. Hoy no es mi día. Mira que he dicho que para mí es la mejor baraja del formato, la baraja Band Ramp y de hecho he jugado bastante con ella en rank que digan a un mogollón de partidas. La verdad es que suele ganar casi todas, pero no es nuestro día de suerte, ¿no? La verdad es que no teníamos otra opción. He jugado el Trostani pensando que podíamos recuperar esa Nisa, pero no la recuperábamos. Así que daba igual como lo jugásemos, no teníamos ninguna otra opción. Trostani solamente recupera criaturas y yo pensaba que era todos los permanentes de los cuales seas propietario. Ya digo que en cualquier caso no teníamos otra jugada que en mano, o sea, era la que teníamos que hacer. Esa crisis 18-18 no está mal con nuestra propia Nisa. Pues el agente de la traición, el que roba permanentes ese ya lo he visto bastantes veces, se está jugando bastante y me gusta mucho que se juegue porque es una de mis criaturas favoritas de M20. Ya lo dije cuando salí a la colección, dije, ojo con esta carta que es bastante buena. Yo creo que sigue siendo mejor la manipulación masiva, ¿vale? O sea, creo que habría sido mejor si en lugar de hacer esa agente de la traición hace una manipulación masiva de dos permanentes, habría robado dos permanentes en lugar de uno. Venga, va, otra vez la misma mano de antes, una mano buena. Buena me refiero, no es la misma, quiero decir, es la misma en el sentido de que tiene aceleración, disrupción y hechizo grande, o sea, es una mano buena. A ver si conseguimos empezar con las victorias porque hasta que no consigamos dos victorias seguidas no voy a parar. Ya lo sabéis, ya os lo he dicho. Así que tendremos, esto va a durar lo que tenga que durar. Vale, gana verde para el druida frondoide. Me lo podría haber guardado en mano para más adelante aprovechar el arcife despertado, pero creo que esa jugada no es buena. Vale, estamos ante una ractos. ¿Es posible que lleve removal? Vale, lleva removal. Uf, muy tentador. Muy tentador, creo que creo que tenemos que jugar al arcife despertado ahora. y obtener esta ventaja. Ya veremos si merece la pena el turno que viene. Es que me gustaría mucho matar este matar esta sacerdotisa, ¿no? Pero podemos esperar, ¿no? Podemos esperar un turno más porque es que va a tener chispas, va a tener seguro que tiene algún algún hechizo de daño directo o de destrucción de criaturas si nos mata el guacil y nos quedamos igual. El arcife despertado es posible que muera, pero tiene que elegir o que muera esto y recupera la sacerdotisa o que muera esto. Vale, esa no está mal. Mucha ventaja de cartas para él. Pero las dos criaturas de sacrificar y hacer daños las va a perder ahora. Así que aquí obtenemos una posición bastante ventajosa. A partir del guacil, claro, quiero decir, ya me entendéis. Ojo, Trostani más algo acida de detención tampoco es tan mala jugada. O incluso, ya si me apuras, Nisa más Durida Frondoide. Y Nisa más Durida Frondoide tampoco es mala jugada. Montonazo de maná para el turno que viene con lo que podemos hacer una jugada doble interesante. Aunque el Trostani es complicado, ¿eh? Es que la Nisa es muy tentadora. Voy a meter la Nisa en juego ya. Vamos a meter la Nisa en juego. Enderezamos tierra que va a ser un bosque para que le dé dos de maná y jugamos el Druida Frondoide. ¿Vale? Además así, si pudiese volver a activar la Sacerdotisa podemos sacrificar una de estas dos criaturas. Supongo que sacrificaríamos el Druida Frondoide y el siguiente turno con mucho más maná Trostani más algo acida de detención. Vamos a ver qué es lo que hace él. Depende de lo que haga, ¿no? También. Yo he jugado esta baraja, la baraja de sacrificar. Además aquí al canal la traje y yo creo que jamás me salió... O sea, también es que tengo un poco de mala suerte quizás, pero jamás pude hacer primer turno criatura, segundo turno sacerdotisa, tercer turno segunda criatura, sacrifico y saco valor de la sacerdotisa sin que la pueda matar. O sea, es decir, es una jugada que sale pocas veces, ¿vale? Y que el oponente no tenga una respuesta. Vamos a ver. Va a equipar, ¿no? De momento no ha equipado. Ataca con los dos. Eso es un ataque que me interesa mucho. Vale. Ataca con uno a la Nisa. Si tiene... No voy a bloquear porque puede tener un choque y quiero proteger la druida frondoide. Nos podemos permitir de momento un daño de eso. Otra sacerdotisa más. Es buena señal que sacrifique las dos sacerdotisas. Nos hace el daño a nosotros. No. Nos elige a nosotros para sacrificar. Obviamente sacrificamos el druida frondoide. Es más importante un bosque con tres contadores más o más uno ahora mismo que eso. Vale. Y equipa. Vale, bien. Entonces ahora es cuando las cosas se nos ponen bastante bien. Es decir, podemos hacer... Vamos a hacer trostani. Sí, lo vamos a hacer ahora. No, porque nos dejaría un mana en el pool. Eso es... No, pero... Ah, sí. Lo vamos a hacer igualmente. Hacemos el trostani ahora. El trostani, digamos que elimina un poco el poder de la sacerdotisa. Un poquitito. No, no nos queda mana en el pool. En el pool. No nos queda mana en el pool. Me lo he inventado yo. Activamos esto. Vamos a enderezar, por ejemplo, otra tierra que dé dos de mana. Atacamos. Metemos de ocho. Ojo, poca broma. Y podemos jugar algo hacia la detención. Ay, nos faltaba el mana blanco. Tendría que haber hecho... No, no había ninguna opción para jugar de algo hacia la detención. Vale, nada. No he dicho nada. No podía jugar a algo así con las tierras que teníamos. Lo hubiese hecho como lo hubiese hecho. Así que bueno, no pasa nada. Vale, se nos ha puesto muy a nuestro favor esta partida. Tenemos un montón de criaturas que podemos sacrificar por la sacerdotisa. Es que ha sido él demasiado agresivo, ¿no? Al sacrificar a la sacerdotisa más el acarnicero de la rueda del terror ha sido un fallo yo creo por su parte. Vale, ya tenemos un objetivo bueno para algo hacia la detención. Ahora sí. Y yo creo que le matamos, ¿no? No voy a jugar la crisis. Yo creo que vamos a intentar quitar el bloqueador del medio, atacar con todo y finiquitar. Vale, porque con la Nisa convertíamos otra criatura, otra tierra en 4-4, 3-3 más el Trostani 4-4 y entonces ya ganábamos. Yo creo que bloquease como bloquease. Vale, yo creo que lo ha jugado mal. Él tendría que haber sido más pausado, con más paciencia, no haber jugado con más tranquilidad. Vale, una partida interesante de todas maneras. Al oponente de la salida ya digo esa jugada de tener varias criaturas con sacerdotisa que no te maten la sacerdotisa y además sacarle valor de verdad porque en la situación en la que estábamos teníamos dos criaturas y nos ha podido matar las dos en un solo movimiento. Eso tiene mucho valor, ¿no? Esta mano está guay porque, bueno, mientras menos mate la truidad del paraíso. Fijaos que no tenemos mana azul ni blanco. Pero este mazo lleva muchas tierras y espero robar alguna. Además sale él. Robamos una carta más, por tanto. Vale, pues es una monorad de calamity. Esperemos que no tenga la calamidad en mano porque si tiene la calamidad es posible que esta partida acabe muy rápido. No. Es una ractos. Una ractos agresiva. Qué raro. Problemas. Problemas, problemas, problemas. Voy a jugar la truidad del paraíso y si ataca con este le voy a bloquear. Es que si no se nos va a dar las manos. Bueno, con el teferi podemos subirlo a la mano también es cierto. Y ganar un poquito de tiempo. Pero no tenemos blanco y azul. Vamos a bloquear. Es que es una situación desesperada. O sea, ha salido él. Ha salido muy agresivo. Si esto se va de las manos es que no tenemos ninguna forma muy clara de responder a eso. Creo que vamos a jugar esta tierra. Ojo. Arrecife. Druid ha despertado el siguiente turno. Pero nos supone pagar dos vidas para un bicho que es muy posible que nos mate. En cualquier caso me la voy a jugar. Vamos a jugárnosla un poquito. Es que siempre es ventaja de cartas el arrecife despertado. Otro teferi más. Ya tenemos tres en mano. Tenemos tres cartas en mano que no podemos jugar. Ahí, no nos lo tenemos que comer. Si no lo mata otra. ¿Es que pasa es el mismo de antes o qué? Vale, con la hidra voraz podemos... no podemos matar esto. Estaba contando como que esto da maná y el pobre pues es bueno pero no da maná. Venga, a ver si este nos da una tierrecita. Alguna tierrecita tiene que caer, ¿no? Pues nada. No podemos atacar. Joder, encima con esto tiene todo el combo. Nos mata las dos criaturas. Si robamos tierra con la hidra pues podemos matar la sacerdotisa. Ah, nos mata solamente una de las dos criaturas. No he dicho nada. ¿Cuál sacrifico? Druida o Arrecife Despertado. Obviamente hay que sacrificar Arrecife Despertado. ¿Por qué motivo? Porque ya tengo mucha ventaja de cartas, ¿vale? Pero lo que necesito es maná y el Druida Frondo y demás. Segura maná y esto no me lo asegura. Sacrifica tres tierras. Vale. Que creo que solo tenemos que subir a la mano. Pero necesitamos un mana blanco o un mana azul para ello. Ah, está en trajirada. Así que este turno al menos no se lo vamos a poder subir a la mano. Y ojo que el caballero de la legión de Ébano ¿Qué estoy haciendo? No, quería jugar tierra. Otra tierra más la vamos a querer. ¿Podemos matar a la sacerdotisa con esto? O el caballero de la legión de Ébano. Ahora veremos. Pagamos cuatro. Nos tenemos que comer un ataque de este bicho que tiene amenaza y luchamos. Si tiene tierra, si tiene la tercera tierra esto lo hincha y se convierte en una amenaza bastante peligrosa para el futuro. Y si no, con la sacerdotisa tiene que sacrificar estos dos. Quizás. Le voy a tener que dejar arriba a la sacerdotisa. Pero fijaos que con la hidra tenemos bloqueo para el token y para la sacerdotisa. Mira, si tenía la tercera hermana Chandra más sacerdotisa ¿qué es esto? Estamos perdidos. Nos hace sacrificar la habilidad fronda y sin turno subimos esto a la mano. Bueno, no voy a conceder todavía. Iba a darle a conceder pero bueno. Nos pega de 7 más las dos vidas que nos hace perder. Tenemos que sacrificar esto. Las dos vidas ya estaban contadas esperamos aún así. ¿Pero esto qué es? Vale, nos pega de 5 y el siguiente turn nos morimos. Hagamos lo que hagamos, ¿no? No tenemos ninguna posibilidad ya. Esto a la mano. Jugamos esto. No atacamos y yo creo que nos mata, ¿no? Simplemente tiene 5 atacantes y nosotros 3 bloqueadores. Nada, hemos perdido. Y además tiene las 2 sacerdotisas con las que nos hace perder 2 vidas con cada una. Hemos perdido. Ha salido él muy rápido, muy fuerte y lo hubiésemos hecho como lo hubiésemos hecho habríamos perdido esta partida. Pues nada, todo lo que dure el vídeo ya digo hasta que consigamos las 2 victorias seguidas. Ya digo que es raro porque con este mazo suelo ganar la mayoría de las partidas. De hecho, he jugado bastante con él en este modo estándar 2020 y ha sido 2 victorias seguidas pero casi todas las veces que he jugado con él. Y ahora me pongo a grabar y bueno, entre mulligans que hemos hecho y bueno, salidas muy rápidas de nuestro oponente y bueno, nos ha salido con 2-3 sacerdotisas las dos partidas que hemos jugado. Una la hemos ganado y la otra la hemos perdido pero bueno. Qué rabia. A ver si por lo menos encuentro partida rápida. Que eso es lo peor, ¿no? Que encima te da de una hora en encontrar partida. Venga, va. Ya estamos ahí. Pues nada, otra vez empezamos de cero a por las 2 victorias. Lo que dure el vídeo. Si dura una hora, si dura 2 horas, 3 horas, lo que dure. Vale, salimos nosotros. Mano buena, victoria asegurada. Sé bueno conmigo, por favor. Dame esa victoria que ya la he anunciado al principio del vídeo, de la partida. Así que tengo que sacar esa victoria. También hay que tener en cuenta que es lo que tiene el Best of One que pues hay mucha varianza. Hay partidas, yo qué sé, puedes perder... Además también una cosa que nos ocurre. Partida con victoria, partida con derrota, victoria, derrota, victoria, derrota, ¿no? Y al final nunca conseguir las dos victorias seguidas. También te puede ocurrir eso. En el fondo... Creo que el Trostani no lo queremos jugar en esta partida ahora mismo porque seguramente de coste 5 voy a jugar la Nyssa, de coste 6 la Krasis... Así que ese Trostani... A ver, Trostani es bueno, está bien. Azul-negro, ¿eh? Pero lo más probable es jugar esta tierra enderezada y así ya tenemos los tres colores que necesitamos en este mazo. Azul-negro, Removal... Vamos a ver cómo se comporta esto contra una bajada azul-negra. Sí, es una Dimir de control probablemente porque siempre son de control. No ha tenido quitacartas, por cierto, pero una de las cosas... No ha tenido borrar los pensamientos, una de las cosas que me preocupaba. Entra girada, porque entra girada obligatoriamente, ¿vale? Aunque pague las dos vidas entra girada y esta también va a entrar girada. Vale, hemos tenido buena salida, ¿vale? Porque él no ha hecho nada, no nos ha matado criatura, ni nos ha contrarrestado nada, ni nos ha tirado quitacartas, entonces nos ha permitido desarrollar el principio de la partida. Ahí hemos tenido nosotros un poquito de suerte. Entonces, ahora a partir de aquí ya entran los hechizos potentes, ¿vale? Ya sea Nisa o Teferi o Krasis, ¿no? Lo cual juega un poquito a nuestro favor. Parece que se ha quedado atascado en dos tierras, ¿no? Si tuviese la tercera tierra la jugaría ya. Oye, una cosa ahora, lo voy a comentar ahora que lo pienso. Cuando ponéis el cursor encima de la baraja o del oponente y tal o de tu baraja, de tu mazo, sale ahora, esto es nuevo de la última actualización que hicieron, sale el número de cartas que tienes en mano, etcétera, etcétera. ¿No creéis que ese recuadrito podrían dejarlo permanente? Aquí en un huequecito, por ejemplo, aquí a la izquierda o aquí a la derecha, ese recuadro estaría bien tenerlo siempre presente. En Magic Online, por ejemplo, en la versión antigua digital de Magic, estaba siempre en mesa. se veía todo el rato, quiero decir, de forma permanente. Cinco y uno seis. A ver, puedo jugar Nisa, puedo jugar Nisa, enderezar tierra y jugar también el Teferi y subirle esto a la mano, ¿vale? Yo creo que es una jugada bastante potente porque metemos dos permanentes en mesa que nos dan mucha ventaja. Nos llega, ¿verdad? Blanco, azul y verde, sí, sí, nos llega. Enderezamos, por ejemplo, un bosque, tiene que ser bosque. Este de aquí. Jugamos el Tresferi y le subimos el Liche a la mano. Es cierto que el Liche deja robar y descartar. Oye, por cierto, no me he fijado en lo que se ha descartado con el Liche. No me lo había fijado hasta que lo he dicho. Mira, viene el segundo otro Stani. Hasta que lo he visto, he mirado y digo, ¿What? ¿Ni mi Z? ¿Ni mi Z? ¿Una carta triple rojo en una baraja que no ha jugado rojo todavía? Sí, el Liche este es muy pesado. Vamos a ver. Voy a jugar Tierra Enderezada. Pagamos dos vidas. Espérate. Vamos a hacer la crisis lo más gorda posible, ¿vale? Vale, lo tenemos. Entonces, también podríamos atacar simplemente. Pero lo vamos a hacer. Tenemos dos, tres y dos, cinco, seis, siete, ocho y dos, diez y dos, doce. Creo que es de doce. Doce de mana, es decir, es de diez, si no he contado mal. Vale, no he contado mal. Más que nada por la ventaja de cartas bestia que nos da ahora y también si el oponente concede ya, se lo agradecería. Además, esta crisis mata en dos ataques. Vamos a ver qué lleva. Puede llevar ira de calla, puede llevar ritual de lojín, con ritual de lojín nos mata todo, por cierto. Nos mata hasta las tierras, ¿vale? Con ritual de lojín, por cierto. Bueno, con cualquier remover masivo, ¿no? Que tenga, es posible que tenga. Eso es lo que menos nos preocupa. Ahora veremos si ataca o no ataca con el liche y ya digo, me da un poquito de miedo seguir convirtiendo tierras en criaturas porque llevará hechizos que digan destruye todas las criaturas o destruye todas las criaturas de coste tres o menos y no quiero que me barre que me barre la mesa, ¿no? ¿Por qué? ¿Para qué le quitas un contador a esa anisa? Vale, en ese caso, en ese caso a lo mejor sí que vamos a atacar, ¿eh? Vamos a subir un contadorcito aquí. Vamos a... No sé. Da igual como lo haga. No quiero el mana ahora y no quiero jugar más criaturas, es decir, no quiero meter el Trostani en juego, ¿eh? Lo que sí voy a hacer es activar esto. Así metemos un poquito más. Vale, y podríamos jugar otro Dio de la Incubación, pero ya digo, es que no quiero meter más... No quiero meter más criaturas en juego por si tiene una ira o algo así. Lo hemos hecho este turno, pues que ya metíamos mucho y ya le dejábamos a tiro de piedra para ganar la partida, pero si tiene una ira ahora, ojo. Vale, pues nada, hemos dado la partida. El oponente no sé a qué está jugando, ¿vale? O sea, blanco, negro, azul y luego lleva por aquí un Nimi. Ah, vale, y agente de atradición. Esto huele a Renimator. Seguramente era una baraja a Renimator, ¿no? Pero que no le ha salido. Ahora le podemos subir nosotros a él, el Liche. Me da igual subírselo porque tenemos muchísimo maná, tenemos Teferio en mano. Voy a jugar esto girado, por ejemplo. Adivinamos uno, esto ya no lo quiero, quiero hechizos gordos. Endezamos tierra y metemos de 9. Vamos a ver si tiene algún Removile. Es posible que tenga algún Removile. Podría haber jugado el Trostani para asegurarme de que ganábamos, pero yo creo que ganábamos igual incluso sin el Trostani, ¿verdad? Aunque nos matas a alguna de las tierras. ¡Fua! Pues ha sido de los vídeos, yo creo que de las partidas más costosas, bueno, junto a la anterior que fue la de la Monorred Calamity, que se nos dio bastante mal y ya empieza a ver la luz al final del túnel, ¿vale? Ya esta victoria ha sido bastante clara. Es cierto que el oponente, sí, estaba jugando una Renimator demasiado fantasía, yo creo, eso no podía funcionar nunca incluso. Es que gastas demasiados recursos en poder reanimar un Nimicet, ¿no? Por ejemplo, o un agente de la traición que además que estaba jugando una versión, no sé, muy de control, muy expert de control, ¿no? Como que no... Yo no lo he visto acabar de cuajar el liche, es buena idea porque robas 10 cartas, vas a echar todas las cartas al cementerio. Vale, tenemos otra mano bastante buena, venga, a ver si esta es la... Esta nos da la victoria, el oponente ha hecho un mulligan. Ojalá sea esta, ¿veis? Este es el mapa de la guerra de la chispa y tú pinchas en algunos sitios, ¿veis? Y veis, hay animaciones, lo que estaba comentando hace un rato. Da igual con la que empecemos, las dos las necesitamos. ¿Veis? Algunas partes del mapa hacen animaciones, ¿no? Algo. Pero es que la que hay del trono del Drain, yo creo que es porque la han sacado demasiado pronto y aún no estaba preparada, pero... Vale, esta tierra azul-verde hace que no me preocupe mucho por las vidas. Lo único que me puede preocupar es que tenga... Que tenga algún Removal. Lo dudo, viendo esta tierra así, empezando con ella. Pero voy a jugar Tierra del Paraíso por si pudiese tener algún Removal. A ver si hace montaña y la Bacoy. Mira, ¿ves? Pues mana negro y sí que tiene Removal. Y quita cartas. Nos quitará la crisis. Supongo. Efectivamente. Así que no tenemos demasiada razón ahora para seguir acelerándonos. Voy a atacar. Sé que no es la mejor jugada del mundo, pero voy a atacar aquí. Voy a agarrobar carta. No subimos ningún permanente a la mano. Enviar cero. Se puede hacer eso, por cierto, por si no lo sabíais. Atacamos. ¿Que tiene un Removal y me mata a esta druida del paraíso? Pues que me la mate. Tenemos todo lo que tenemos en mano es mana. Así que no nos importa demasiado. Está jugando un mazo rarísimo, ¿vale? Es una Temur. Vale, tenemos 5 de mana. Ujo, que se nos pone bien la cosa. Pagamos 2 vidillas por aquí. Vamos a la Nisa. Subimos esto. Y vamos a... Voy a empezar a un bosque. No creo que él tenga efectos ira de dios y voy a jugar a druida frondoide. Puede ocurrir que nos mate la druida y ataque al Teferi y nos lo mate. No me importa. ¿Vale? El Teferi tampoco es tan importante. Una vez que has hecho lo de robar carta y eso tarda mucho tiempo en volver a darte esa carta extra de subir un permanente a la mano. Así que bueno, si gasta un removal en el druida frondoide y nos mata al Teferi no es tan grave. El que juegue tantas criaturas ya me deja tranquilo porque veo que no va a llevar removal más in. ¿Veis? Es que lo que tenía que hacer es matar la Nisa. La Nisa sí que era peligrosa. Sobre todo siempre en general en este mazo vas a querer bosques así que vamos a coger el bosque. Y viene otro Teferi que yo creo que ahora mismo no nos renta otro Teferi. Vamos a ver qué viene a continuación. Lo vamos a guardar en mano. No, no, gracias. Más Teferis no, por favor. Hay un ataque seguro que es este. Jugamos druida de la incubación y pasamos turno. Al final de su turno vamos a subir este druida de la incubación a 3-5 y bueno, tal y como está la partida a lo mejor en plan oh, qué feo está eso. Qué feo está eso porque al convertirlo en 3-5 ya se convierte en una amenaza bastante, bastante seria, ¿no? Sabéis que lo tenemos en mano. Esta carta me gusta mucho. Oye, ¿paga dos vidas? Vale. Vale. Solo vamos a subir a la mano, ¿eh? Y el asiento tú no tenemos otro Teferi. Ojo, poca broma, ¿eh? A lo tonto. Yo creo que aquí tenemos que atacar con todo, obviamente. Atacamos con todo y si vuelvo a jugar el bicho este que es muy bueno es cierto que le estamos dando ventaja porque lo puedo volver a jugar o volver a buscar tierra pero con el Teferi solo es una mano y ganamos. Wow, menos mal, por fin. Se me estaba haciendo... Ya estaba yo preocupado. Si perdíamos esta partida volvíamos a empezar de cero en la racha de dos victorias. Bueno, va. En serio. El mazo es bastante, bastante bueno. No hemos tenido demasiada suerte en esta serie de partidas. Ha ocurrido un poco de todo cosas raras. Mazos muy buenos que nos han salido o muy agresivos muy rápidos nos han ganado o mulligans o tal, una cosa y otra y luego hemos estado un poquito en la racha esa de victoria-derrota. Victoria-derrota. Bueno, no sé. Han ocurrido muchas cosas y por eso ha sido complicadito, ¿no? Pero bueno, al final hemos conseguido dos victorias seguidas. Como digo, es un mazo que recomiendo mucho. Es muy caro, lleva muchas raras, muchas míticas. Pero es un mazo que recomiendo para rankear para el actual estándar 2020 el evento especial que estamos jugando estas dos semanillas antes de la racha del trono del Drain. Lo recomiendo muchísimo y para el futuro estándar seguro que también va a ser de las mejores barajas. Bueno, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.